Muy buenos días. La Palabra en la Mañana. Correspondiente a este viernes 9 de diciembre, año 2022, nos acompaña hoy el Evangelio de Mateo en su capítulo 11, los versículos 16 al 19. Dice la Palabra. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio. Viene el hijo del hombre y dice, Ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. En su momento Jesús ya ha hecho otra serie de comparaciones que van marcadas con este mismo estilo. Por ejemplo, cuando habla del reino, ¿A qué cosa? ¿Con qué compararé el reino de los cielos? Se parece A. En este caso es, ¿Con qué compararé a esta gente? A esta generación. Esta generación que dice ni A ni Z, ni baile, ni luto, ni luto, ni baile. Y va a poner el ejemplito simple de los niños que dicen, gritamos cantos para ser bailado y no bailaron. Tocamos cánticos tristes del luto y ni siquiera lloraron. Son ejemplitos simples los que nos pone el maestro. Para luego decir, porque vino Juan, el que predicó en el desierto, el que se fue hacia el descampado, hacia el lugar deshabitado. Y la gente, lo único que pudo decir de Juan, bueno, parece que se volvió loco el hijo de Zacarías, Isabel. Ahora llega el hijo de José y de María, el Jesús, que canta, que baila, que se mueve, que acompaña a la gente, que está en el jolgorio, en la algazara, en la fiesta. Iba a decir, es un comilón y un borracho. No hay quien comprenda a esta generación. Lo mismo nos pasa tanto a nosotros y nosotras que si la gente, sea Juan el Bautista o sea Jesús de Nazaret ayer y hoy, no está enmarcado en esa referencia, en esa etiqueta que nosotros ya tenemos y que le ponemos a la gente, si no compagina con lo que yo creo, con mi manera de razonar, si no se compara con eso, entonces termino rechazando lo que decimos en buen antillano, ni fu ni fa. Pero la sabiduría de Dios es más grande que todo eso, dice Jesús. Así que podríamos preguntarnos nosotros y nosotras hoy, ¿dónde nos situamos? ¿Cuál es el espacio, el tiempo en el que nos ubicamos? Juan el Bautista con su predicación, Jesús con la suya. O quedamos enmarcado en nuestro, válganos la redundancia, en nuestro marco referencial. Todo lo que estaba fuera de eso que nosotros pensamos, creemos, nos hemos forjado, nos hemos ensimismado creyéndonos, ese marco referencial. Todo lo que no entra por ese agujero o por ese marco no es. Jesús, una vez más, nos está llamando en este ni fu ni fa, como diría el libro del Apocalipsis, frío y caliente, ¿cuál es la opción que tomamos nosotros? Que este texto de hoy nos ayude a pensar en esta generación de hoy día que también nosotros formamos parte de ella y formando parte de ella que hagamos la opción que es vital, la de crear, seguir haciendo posible, gestar, fraguar el reino de Dios, aquí y ahora. Buenos días, la palabra en la mañana.